Hoy, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Miren, uno, esta información que les voy a dar es una cosa asombrosa. Asombrosa porque nos permite calibrar el tratamiento informativo que se le da a Venezuela, que como ustedes saben, es en desmesura, porque están los chavistas en el poder, porque si estuviera a la derecha, Venezuela, todo fuese bonito, todo fuese perfecto. ¿Qué se le da a Venezuela respecto a otros países? Mira, te voy a poner este ejemplo. En Colombia, amigos míos, escucha bien esta información. Seguramente no la has tenido porque esta información fue silenciada por los medios del poder. En Colombia acaban de destruir, de conseguir un laboratorio cuyo propietario, un laboratorio de droga, de cocaína, de alta tecnología, cuyo propietario es el embajador de Colombia en Uruguay. Echale bola, pues. Echale bola, pues. Me permiten el tono, el tono coloquial, el tono natural. Ustedes saben lo que es eso. Imagínate por un segundo, por dos segundos, si esta vaina fuera aquí en Venezuela, si el embajador fuera de un chavista o de Maduro. Coño, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si fuese en Venezuela esta noticia aparece en redes sociales por un mes en las tendencias y ahí hubiesen sacado cualquier cantidad de híbridos de subinformaciones, de mini informaciones, para mantener el tema en la palestra. Mira lo que están haciendo los diarios de la extrema derecha española para mantener el caso del Del Seagate, el llamado Del Seagate. Sacan todos los días un invento peor que otro. Una cosa grotesca para el periodismo. Una cosa como creen que la gente fuese pendeja. Que se va a calar todas las mentiras porque son medios de comunicación y hay que decirle amén a todos los que ellos publican allí. Esta es la cara del señor embajador Fernando San Clemente. Mire señor, Fernando San Clemente en esa finca que es de su propiedad, repito, y que ahora San Clemente está diciendo que no tiene nada que ver con esa finca que él la arrendó hace tres años y que el contrato terminaba en junio de 2020. Allí salían, se procesaban dos toneladas de cocaína, de droga. Había cualquier cantidad de químicos. Una cosa que tenía tres organizaciones criminales a las cuales le despachaba. Que le despachaba directamente a la costa este de los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer consumidor del mundo. Colombia es el primer productor de droga del mundo. Ah, pero el problema es aquí en Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son las que son un narcoestado, son no sé qué cosa. El problema es aquí entonces en Venezuela donde se produce la droga y se la mandamos a Estados Unidos. No es en Colombia y no es en Estados Unidos, según los medios. Ellos se dan cuenta que uno tiene que ser, uno no se puede dejar pendejear por los medios de comunicación. Porque ellos que obedecen a sus intereses políticos, a sus intereses económicos, quieren mostrarte una parte de la realidad. Y este caso, este caso fue rápidamente archivado y cerrado por los medios. Es más, te voy a decir una cosa. El gobierno de Duque, que llama narcoestado al venezolano, el gobierno de Duque le aceptó 60 días de licencia, 60 días de permiso, pues vamos a decirlo, para que el embajador preparara su defensa, fuera con su familia y vaina. ¿Tú sabes lo que es esto? Este embajador tiene todas las prerrogativas. Los medios de Colombia rápidamente dieron ahí poquito la información, la aminoraron y la desaparecieron prácticamente. Aquí está la información. Y fue desde el 12 de febrero, yo me enteré hace 3 o 4 días atrás, y dije voy a agendar este tema, en lo que tenga algo de tiempo. Un laboratorio, en toda la regla, no es un laboratorio express, como quisieron en primer lugar hacer ver los medios. Una vaina grandísima. En una finca, en Cundinamarca, y donde este señor, bueno, se despachaba y se daba el vuelto. Miren, miren lo que incautaron. 125 kilos de clorhidato de calcio, 50 de hidróxido de sodio, 75 de metabisulfito, 1.000 galones de acetona, 35 galones de ácido clorhídrico, 125 galones de gasolina. El embajador tenía preparado allí habitaciones. Se trabajaba dos turnos de 12 horas, 24 por 24 los 364 días. La producción era al máximo, de alta calidad, la cocaína de alta pureza. Pero tú sabes que es lo más cumbre. ¿Qué es lo más cumbre? Que la droga incautada y los químicos, las toneladas de químicos incautados, desaparecieron prácticamente. Cuando llegaron la policía, los cuerpos de seguridad, se consiguieron que dijeron, bueno, aquí conseguimos, por ejemplo, un kilo y nos quedamos con medio kilo y documentamos medio kilo más. Se perdieron como 5 kilogramos de cocaína de alta pureza. Se perdieron una gran cantidad de químicos. Es decir, las mismas autoridades se robaron el material para que ustedes vean cómo está podrida la sociedad colombiana con la droga. Pero aquí el culpable son los venezolanos. El culpable es Venezuela. El régimen. Maduro. Chávez. Y no sé quién. Venezuela. La droga. Toda la droga que produce Colombia. Colombia no. Se la pasamos a los venezolanos y los venezolanos la pichan para los Estados Unidos. Esa es la narrativa. Y Venezuela es uno de los países que más incautación en droga tiene, pero los medios dicen no. Ahí está. Pero a Colombia no le dicen narcoestado. A Uribe no le dicen narcorégimen. No, vale. Si tú dices eso, o te matan o te desaparecen o los medios no figuras para los medios de comunicación. Se dan cuenta que hay una preferencia para países que están gobernados por la derecha o para países que quieran ser distinto a la derecha, quieran hacer un gobierno diferente de la derecha. Entiéndase Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, cualquiera que ustedes le pongan el nombre comunista, socialista, no sé qué cosa, progresista, ustedes denle el nombre. Cualquiera que no obedezca a los designios de los Estados Unidos, no ya por ideología, sino por que no me des para yo influirte y para yo clavarte las garras de mis transnacionales, eso está en desecho. Porque Estados Unidos no toca ni con el pétalo de una rosa a las monarquías del Golfo. Yo siempre se las saco a colación. Échese un pasajito para que sepan quiénes son los que gobiernan y cómo gobiernan que se van a quedar. Mira, en Corea del Norte no vale, ese es dictador de Corea del Norte. Ese es un niño de pecho delante de los regímenes del Golfo Pérsico. ¡Ah! Pero esos no son dictadores porque esos pichan bastante plata a los Estados Unidos y los medios no se van a meter con esos ricos porque ellos tienen más poder que los medios. Es más, ellos tienen más medios. si me permiten la expresión. Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, entre otros. Son siete, creo, los Emiratos allí, los países del Golfo. Pichan plata bastante con gas, con petróleo, con inversiones financieras, con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, en Londres, Reino Unido, ¿cómo los van a atacar? Pues, si tienen bastante plata. Por la plata baila el mono. Entonces, esto, esto verdaderamente es penoso y más penoso aún, es como el gobierno colombiano lo está tratando. Imagínate nada más por unos segundos si fuese el gobierno venezolano. Imagínatelo nada más. Dios mío. Ay, Dios mío. Miren, mientras, si ustedes no se ponen a estudiar a fondo las noticias y buscarle las variantes, buscarle los medios alternativos, miren, ustedes van a ser presa de la más alta conjura para hacerte ver solamente un 20% o un 30% de la realidad cuando mucho y la realidad de ellos, de los que gobiernan, de los que detentan el poder y quienes detenten y ocen ir contra ese poder serán sacrificados. Serán puestos como niños malos. Allí tienes el ejemplo de Venezuela. Serán escarmentados. Por eso es que todo el mundo dice ¡Ah! Te vas a parecer como Venezuela. Claro. Si Venezuela es lo peor que hay en todo el mundo para los medios de comunicación. Colombia no vale. Colombia es un ejemplo de democracia. Ahí no se compran votos. Ahí la cosa es perfecta. Ahí no ejecutan a líderes sociales. Van 58. Allí las Fuerzas Armadas de Colombia son correctas. Son tan correctas que han conseguido más de 10.000 más de 10.000 personas en fosas comunes en los últimos años ejecutados por la Fuerza del Orden Militar de Colombia y puestos como guerrilleros, vestidos como guerrilleros porque les ponen hasta las indumentarias hasta los armamentos los fotografían y después les quitan el armamento. 10.000 y este año van 58 líderes sociales asesinados pero allí mira los derechos humanos en Colombia no vale perfecto ah pero en Venezuela coño sale Michelle Bachelet que si la el FAES que si el exterminio que si no se que cosa que si los grupos que si el régimen que si los colectivos coño vale hasta cuando van a seguir con esa cantaleta contra el país a mi me gusta Maduro a mi no me gusta Maduro ah pero yo lo quiero sacar por la vía de los votos ahora a la oposición venezolana tú le has dado bastante plata los Estados Unidos y que han hecho para sacar a Maduro no que intervención que si un dron que si la vaina quirúrgica olvídate de eso no sirven los opositores no sirven ah pero como tú eres opositor a ti te duele que yo te diga estas cosas estas vainas te duele porque porque tú no eres autocrítico porque si tú fueras autocrítico te dices coño este carajo tiene razón vale yo voy a seguir documentándome para ver como es la cosa o te duele que yo te diga que Maduro no sirve porque eres chavista verdad pero no eres autocrítico porque quieres estar aplaudiendo todas las fachas de Maduro o todas las fachas de la oposición porque porque entonces así reinan cualquiera de ellos dos y nos tienen jodido al resto por eso es que yo digo la única manera de zafarse de Maduro de la oposición es con gente totalmente nueva cero kilómetros no estos que están ahorita que quieren hacernos ver que Guaidó es la opción que si la opción militar esas loqueras que se la pasan repitiendo por allí no no y no bueno yo te dejo este video hasta acá son ya van más de 13 minutos dame tus impresiones chicos sobre el caso de este video un embajador y un embajador no es ahorita el embajador de ahorita en Uruguay imagínate yo no me salgo del asombro vale dame tus puntos de vista tus reacciones sobre esto y que que hubiese sucedido si pasa en Venezuela como crees tú fuese el tratamiento mediático mundial dame todas tus impresiones sea usted chavista independiente u opositor muchas gracias y será hasta la próxima